Ese proyecto de ley que presentáramos en el Parlamento Nacional, que se construyera fundamentalmente con el debate, con el aporte, con la idea y con el sentimiento de las organizaciones de campesinos que hoy tiene Estado parlamentario y que los diputados nacionales que estamos acá, a la par de solidarizarnos, claro y concretamente con familiares y con las organizaciones representativas, tenemos la voluntad de que este proyecto de ley pueda ser tratado incluso antes del fin de año y tener la decisión como bloque mayoritario de impulsarlo, ya lo hemos hablado con el presidente del bloque, con Agustín Rossi, se lo hemos planteado todos los diputados nacionales que estamos acá. Estamos viendo que en términos de trámite parlamentario, antes del fin de año podamos sacar en la comisión correspondiente el dictamen de comisión, llevarlo al recinto y aprobar la ley. Igualmente quiero también hacer algunas reflexiones con respecto a lo que para nosotros sigue siendo un asesinato de un militante popular, alguien que defiende el derecho y que es asesinado por sicarios, que no tenemos dudas, son parte de un poder económico que lo único que expresa es ampliar frontera agropecuaria para hacer la soja el camino más claro y contundente, ya ni siquiera un producto de la tierra, sino un negocio financiero que termina utilizando la soja para acumular cada vez más ganancias y ponerlo en la timba de la acumulación global. Creemos que es de una gravedad institucional de la relevancia que la gente de la tierra se quede sin tierra para producir y para vivir. Y es por eso que hace mucho tiempo venimos trabajando junto con todo el universo de organizaciones de la agricultura familiar de las organizaciones campesinas a las cuales nosotros pertenecemos para dar el debate serio, profundo, porque entendemos que el problema de la concentración de la tierra, el problema de la tenencia de la tierra, el problema del acceso a la justicia, es de cardinal importancia en este momento. Creemos que realmente se ha podido avanzar en paradigmas de derecho a los sectores populares del 2003 de esta parte. Creemos y estamos firmemente convencidos que a partir de la lucha de la organización, de todas las organizaciones, se ha podido empezar a instalar este viejo problema de la tierra en la Argentina. En breve, en poco tiempo en realidad, vamos a hacer una visita como la que hicimos la vez pasada, fuimos hasta Monte Quemado, hasta Las Lomitas, estuvimos reunidos con los compañeros del Mocase y de otras organizaciones, estuvimos con Mirta y fuimos a ver el lugar donde habían acontecido los sucesos trágicos que se llevaron la vida de Cristian y vamos a hacer lo mismo porque creemos que esto se resuelve con más Estado, por eso estamos proponiendo esta ley y por eso también convocamos a los diputados, a las diputadas, a la senadora, a las fuerzas políticas, Carta Abierta en ese momento también fueron, las distintas organizaciones, a volver a Santiago del Estero a ver cómo la están viendo los compañeros campesinos y a comprometernos ahí directamente con esta ley y con la solución de este conflicto. Yo necesito justicia y quiero que se apruebe esa ley para el desalojo, para todo, para que todos los jóvenes que trabajan en las tierras, que no tengan como ahora que están matando, no sé, si cosas del gobierno que mandan a los sicarios que trabajen en la tierra y nos saquen como un trapo a la basura a los campesinos que vivimos desde hace años. Nosotros necesitamos las tierras porque de eso es lo que vivimos y viven los pueblos también porque la producción que hacemos nosotros también se transmite a los pueblos y necesito que se apruebe esa ley de Cristian y para que todos los jóvenes puedan trabajar sus tierras y no sean asesinados por los sicarios que vienen, pagan y que los maten. Eso, ¿cómo puede permitir un gobierno? Tiene que frenar eso. Eso, ¿cómo puede permitir un gobierno?